Y ahí le voy un saludo a mi papá, Arnulfo Uriostegui Hasta el cielo que me está escuchando ¡Ay, ya, ya, guapa, que tome! Soy de Tectan de Galeana Un hombre puro y sincero Entre la costa y la sierra Me crié entre el monte y los cerros Orgulloso de mi tierra y de la familia que hoy tengo Yo soy mucho de respeto Muy alegre, buen amigo Por todas partes donde ando Me la he llevado tranquilo De la vida he disfrutado Las mujeres mi delirio Nunca he conocido el hambre Y eso es gracias a mis padres Le chingaron bien bonito Pa' sacarnos adelante No mandose de familia Una bendición muy grande De tal palo está la astilla Me encantaron las mujeres Perdón les pido a las hembras Que me dieron sus quereres De sombrero calentano De sombrero calentano Cien por ciento guerrerenses Y ahí le da un saludo Y me la paso La verdad Ya veo macizo Me quitan la que me mueve Y mi esposa al cien conmigo Y mi esposa al cien conmigo Mi familia es lo primero De mi madre agradecido Me gusta escuchar corridos Tomando cerveza helada Son contados los amigos Pocos los que me acompañan A veces tomo Don Julio Y una que otra de Bucana Vivo mi vida tranquilo La verdad nací con suerte María Carranza mi esposa La mujer que me hizo fuerte Por donde quiera que yo ando Siempre la traigo en mi mente Padre Anulfo me haces falta De arriba me has apoyado Y con mi madre al dos veinte Nunca nada le ha faltado Yo soy Enrique Orostegui De Guerrero lindo estado ¡Oh!